Hay situaciones que te hacen cambiar el curso normal de la vida, sin embargo, he aprendido a analizar no solo la situación en sí, sino cómo decido afrontar esa experiencia desde el amor. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy esposa, mamá, empresaria y además estoy en la lucha contra el cáncer de seno. Bienvenidos a nuestro programa Poniéndole el Pecho al Cáncer. Hoy tenemos una historia divina, una historia de amor, una historia que demuestra que en la adversidad es precisamente donde se conoce la persona que tenemos al lado y donde se une mucho más que antes. Marleni Álvarez es fiel testimonio de eso y nos sentimos muy contentas de que nos acompañes hoy. Muchas gracias Lina, muy contenta de estar en tu programa. Marleni, una historia divina de amor porque además todas tus amigas reconocen esa pareja tan especial que haces tú con tu esposo, que parecen novios y que hace 10 años que tuviste la enfermedad, se puso a prueba con una enfermedad llamada cáncer. Sí Lina, se puso muy, muy a prueba porque el cáncer a mí me dio en los dos senos, entonces me hicieron mastectomía bilateral, entonces quedé sin ninguno de los dos senos, pero con el amor más grande a mi lado que era mi esposo, dando mi apoyo en cada momento, acompañándome a cada examen que tenía, cada consulta que tenía. Durante el tiempo que estuve, después de la cirugía, él siempre estaba al lado mío, entonces sí, el amor más grande me lo demostró él en ese momento. Bueno, con pequeños dolores que sentía en el seno derecho, nunca había sentido ningún dolor ni durante los periodos menstruales así en los pechos, pero era un dolor muy bajito y muy esporádico, de vez en cuando me daba, más sin embargo, yo me hacía el autoexamen, yo me tocaba, no sentía nada, pero el dolor persistía. Entonces ya acudí a un compañero, yo hacía gimnasia en la Universidad de Antioquia, el doctor Gustavo Larte, y entonces él fue quien me examinó y me dijo que no, que no tocaba ningún nódulo, no tocaba nada, que pidiera mi cita con el médico de la EPS. Eso sí, el consejo que él me dio fue quejese bastante para poder que le hagan mamografía, porque por la edad que yo tenía en ese, en el 2005, no, no me hacían mamografía. Efectivamente, eso hice. Cuando fui donde mi médico me quejé mucho, cuando él me tocó, me quejé horrible y me mandó, lo primero que me mandó fue la mamografía. Y entonces cuando estabas en un momento de tu vida tranquilo, sin ningún inconveniente, llega la noticia. Tenías tus hijos adolescentes y llega esa noticia a cambiar la vida de todos. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento fue durísimo. Yo lo primero que pensé, me voy a morir. Varias veces me repitieron la mamografía y repítala, y esto no puede ser, porque yo había sentido un pequeño dolor en el seno izquierdo, hasta que ya tuve la cita con el ginecólogo. Yo fui la primera que le dije, es cierto que yo tengo cáncer, pero tranquila en ese momento, porque como que no había aterrizado. Cuando él ya me aterrizó, sí, vas a pasar a oncólogo, así, ya sí, yo me voy a morir, me voy a morir. Ya cuando me dio la cita con el oncólogo, él sí me dijo, esto parece cáncer, pero hay que confirmarlo con una biopsia. Me mandó la biopsia en los dos senos, porque resulta que los dos estaban comprometidos. Inclusive el seno izquierdo, donde nunca sentí nada, estaba más comprometido que el derecho. En el derecho tenía cáncer in situ, en el izquierdo tenía cáncer ductal infiltrante. Me hicieron la biopsia, les cuento que cuando me hicieron la biopsia, llegué yo a la casa, y entrando a mi habitación me golpeó el seno, es horrible, porque como venía como adormecidos, entonces me lo golpeé muy duro y me desmayé del golpe que me di. Entonces ya empecé el proceso, llegar a la casa, contarle a mi esposo, mi esposo tranquilo, pues para darme tranquilidad a mí, me decía, no, tú no tienes nada, vamos a ver qué sigue, pero de eso no te vas a morir ni nada. Los hijos también, pero ninguno me decía nada. Después fue que me enteré que los hijos míos me daban tranquilidad, pero iban y se desahogaban con los amigos, a contarles, a llorarles, mi mamá se me va a morir. Y mi esposo era, él se iba a trabajar en bicicleta, él dice que él se iba llorando todos los días en esa bicicleta, que todos los días llegaba la empresa llorando, de pensar que iba a regresar a la casa y no me iba a encontrar. Sin duda esta enfermedad permite que todos los días tengan más valor, que todos los días tengan más sentido, y que así como Marleni nos va a contar más adelante qué pasó con ella cuando a sus 24 años de casada con sus dos hijos recibe esta noticia. Ya volvemos. En la medida en que yo me apruebo, los que amo y los que están a mi alrededor lo hacen. Si tú constantemente estás criticándote, juzgándote, desaprobándote, pues los demás escuchan eso y a tu alrededor se vuelve un halo de disconfort. Lo que debes hacer es aprobarte tal y como eres, tal y como estás cambiando. Y así los que te aman, te aman en libertad. Te aman porque eres bella, porque eres maravillosa, porque eres una mujer valiente. El amor es libre, el amor no exige, el amor simplemente da. Y ese amor verdadero es el que te acompaña, a pesar de todas las cosas. Pero recuerda que los demás dan según su estrategia, según su medida, según lo que saben y lo que conocen. No puedes pretender que hagan lo que tú quieres. Simplemente valora su compañía, su comprensión y su apoyo. La primera persona que se pone la lápida es uno mismo cuando le dan en esa noticia. Yo me quería morir. Yo decía, no, siempre, siempre que le dan la noticia a un cáncer, la relaciona con la muerte. Mi esposo siempre en cada examen, desde que me diagnosticaron, ha estado conmigo. Es que tenía que ir a hacerme unos exámenes, salía triste, llorando. Él inmediatamente me consolaba nada. Vamos a almorzar, yo no quiero almorzar. Entonces me decían, no, es que tiene que almorzar. Entonces, ¿cómo volvemos a otro examen, a otro tratamiento? Si no has comido, no vamos. Y después, te es un apoyo. Cuando llegábamos acá a la casa, yo a llorar. Y él no, es que llore todo lo que quiera llorar. Desahogues y lloraba parejo. Me dijo, hay veces. Y me decía, bueno, ya, nos calmamos y ya, ¿qué más va a seguir? ¿Dónde, cuál médico tenemos que ir? ¿Qué otro examen se tiene que hacer? Entonces estaba muy, muy al pendiente de todo lo mío. Cuando volví nuevamente de donde el oncólogo, me dio la peor noticia de mi vida, que era que me tenía que hacer mastectomía bilateral. Entonces, pues, cuando él me dijo mastectomía bilateral, no entendía, pues, yo tampoco muy bien. Yo pensé que eran un pedacito, que me iban a cortar. Me dijo, no, que me tenía que cortar los dos senos. Yo le insistía que si no podía sacar un pedacito, que si no me podían hacer como tratamientos para evitar eso. Y me dijo que no, que porque estaba totalmente invadido los dos senos de cáncer. Cuando llegó el día de la cirugía de la mastectomía bilateral, yo estaba muy, muy nerviosa, pues, era la primera cirugía que yo había, que tendría en mi vida. Entonces yo tenía mucho miedo, pero acá en la casa estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo, para que yo saliera para la clínica hace mes y todo dándome fuerza. Yo sí, sinceramente, tenía un miedo terrible. Ya cuando llegué allá a la clínica, que entré ya a la cirugía, lo primero que encargué fue mis hijos, pensando, pues, que no iba a volver a salir de pronto de la cirugía. Me entraron a cirugía a las ocho de la noche y salí casi a las dos de la mañana de cirugía. Lo primero, cuando yo desperté, le pregunté a la enfermera, fue, me veo muy fea. Pues a mí me parecía que parecía un monstruo, sin tener mis senos. De inmediato, pues, la reacción de uno es, uy, pero ¿cómo? Y me apoyó hacia ella cuando el día de la cirugía, pues, cuando la reacción, cuando ella tomó, que le preguntó a la enfermera que cómo se veía, la enfermera le dijo que se veía muy linda, que se veía bien. De inmediato, la enfermera habló conmigo y, pues, al principio, yo lo tomé muy, uy, ¿qué es eso? No, pues, todo el mundo, pues, nos quedamos pasmados para ver, pues, que le habían estirpado los dos senos. Y el apoyo, pues, de inmediato se me vino a la cabeza. No, hay que apoyarla en toda forma, en todo sentido. Pero, además, hay una historia muy especial que pasó justo cuando llegaste de la clínica de haberse tenido que enfrentar, pues, a esa situación de la mastectomía radical, ¿cierto?, en ambos senos. Y de esa preocupación que como mujer existía desde lo femenino y desde la vanidad de tener que prescindir, pues, de eso. Y él te tenía una sorpresa muy bonita que me gustaría que nos compartieras. Sí, la sorpresa más grande que él me tenía era mi casa llena de espejos, para que yo viera por donde pasara en mi casa que yo seguía haciendo la misma. Eso era lo que él quería, que yo seguía haciendo la misma, que yo no había cambiado para nada. Inmediatamente, cuando salí allá, compré unos espejos y le puse varios espejos en la casa, en el baño, en el patio, en la sala, en la habitación. Y ella lo que decía era, no, es que yo me veo muy fea, no es que te veas fea, sino que es que tú te ves, es como lo sientas en el corazón. Tú, pues, para mí sigues siendo la misma, te vamos a querer igual. En todas formas, te vamos a estar atendiendo en las mismas condiciones. Cuando yo le dije todo eso, ella lo que hizo fue ponerse a llorar, pero pues como que asimiló un poco más esa, como esa frialdad que tenía ella, la asimiló más, porque vio pues el apoyo que le habíamos brindado, tanto la familia de ella, como la familia de nosotros, pues los hijos. Y ella pues asimiló muy bien, para mí pues es una persona de admirar mucho, porque asimiló muy rápidamente ese problema. Y al principio, como no, pues no sabíamos cómo, pues, porque ya al principio dijo, el doctor le dijo que con una cirugía se podían volver a poner los senos, bien, bien, pero que tenía pues sus, sus pros y sus contras. Entonces, ella no quería o no quiso hacerse las prótesis, pues la cirugía, el implante. Entonces, los brasieres yo mismo se los, se los organizaba para que se pusieran las prótesis. Entonces, después nos dimos cuenta de que había, pues por ahí ya vendían las dos prótesis, pues los brasieres ya para las prótesis. Entonces, ya empeoramos a comprarse y así, pero al principio sí se los organizé yo. Pero yo me pregunto, si es la misma persona, Marleni, antes y después del cáncer, o cómo sientes que has cambiado. A ver, he cambiado porque antes yo me preocupaba mucho por todos los demás, mi familia, y ahora me preocupo más por Marleni. Pero en cuanto a lo físico, a todo, sigo siendo la misma. La misma persona, la misma que se ve en un espejo cuando mi esposo me demostró que seguía siendo la misma. La misma mujer, pues yo me siento igualita. Ya con más, como te dijera, haciéndole a la vida, como decimos todas, el amor cada día. Porque la vida se aprecia mucho más después de que uno ha pasado por esta enfermedad. Bueno, tener una pareja que lo apoye a uno cuando no tiene una enfermedad de estas, es lo más grande que puede haber. Es lo que lo hace salir a uno adelante, es lo que lo hace a uno querer recuperarse más pronto de cualquier obstáculo que se le presente en cuanto a la salud. Porque ya, porque uno tiene ese fantasmita, nos ronda. Si uno siente un dolor, si uno siente cualquier molestia, uno piensa, ay, ya tengo cáncer, ay, ya me dio en otra parte. Entonces ese acompañamiento con la pareja es fundamental. Porque está ahí dándole ánimo, no, eso no va a ser nada malo, vamos a mirar que se hagan exámenes ligero, que a ver si sale malo o si sale bueno. Pero estar ahí apoyándolo a uno, tanto moralmente, económicamente y también, pues, el mío me hace reír mucho. A veces toma las cosas muy deportivamente y todo, pero es para que yo me pueda estar riendo, pueda seguir siendo la misma. Y de eso han pasado 10 años y te ves supremamente bien, llena de alegría, llena de vida, disfrutando de tus nietos y con una vida y un futuro gigante por delante. Entonces, ¿con qué sueñas tú? ¿Qué es lo que estás anhelando? Porque ya sin duda te diste cuenta que de eso no te vas a morir. Entonces, ¿qué estás esperando? Mi sueño ahora es seguir disfrutando a mi esposo y ya más, porque ya sale jubilado, entonces ya tenemos más espacio para estar los dos juntos. Y ver a mi nieta, la que crió a Tiffany, verla como mínimo celebrarle los 15. ¿Sabes que tiene 5 añitos? 5 años, claro, que los va a seguir así. Y esos son mis sueños, estar disfrutando cada día más a mi esposo, ya con él a diario, y ver siquiera los 15 de mi nieta, seguir disfrutando esta vida tan linda que mi Dios me regaló esta segunda oportunidad. Entonces, quiero aprovecharla mucho. Yo tengo una cosa que siempre he dicho, que a medida que va pasando el tiempo, a mí se me fueron curando tanto los dolores del cuerpo como del alma. Y que hoy en día, a mis casi 10 años de haber sido diagnosticada y operada de cáncer de seno, le doy gracias a Dios por lo que me dio. Porque a través de estos 10 años, con la fundación, con otras entidades como MediCáncer, he conocido personas muy hermosas, entidades muy bonitas, y he podido, como paciente voluntaria, ayudar a muchas mujeres a que se detecten un cáncer de seno a tiempo. Marleni, esta enfermedad lo confronta uno con la vida, ¿cierto? Con el futuro, con la esperanza, con los sueños y con las ilusiones. Y son muchas las personas que quizás nos están viendo y que están viviendo una situación similar o una enfermedad como esta o diferente, que la están cuestionando con ese tema de la esperanza y de poder vivir. ¿Cuáles son tus recomendaciones a esas personas que están viviendo un momento difícil? Bueno, mi mayor recomendación es, disfruten cada día que tienen, sobre todo no se encierren en las casas, que muchas se encierran en su casa, o muchas veces no fuera en la casa, sino en su círculo familiar, no salgan, que hay más personas que estamos padeciendo lo mismo, que estamos sufriendo lo mismo, y unas a otras nos damos mucho apoyo. Entonces, el solo hecho de estar con otros grupos, que hay grupos muy bonitos, que nos están apoyando a las pacientes que padecemos cáncer, para que salgan y disfruten esa vida en compañía de muchas otras personas. Es por eso que el testimonio de Marleni, como de muchas otras de las mujeres de Fundayama, son de gran ayuda para quien está viviendo esta enfermedad. Es un apoyo que no tiene ningún costo y que les devuelve sobre todo esperanza, porque es una fundación de pacientes para pacientes. Cuando uno ha vivido ya esta enfermedad, tiene una manera de conectarse directamente con esa mujer que tiene los mismos miedos y las mismas preguntas que en algún momento tuvimos, y que hoy nos permiten disfrutar de ese pasado que nos enseñó tanto, y vivir intensamente y con mucha felicidad el presente. Marleni, muchas gracias por acompañarnos, te veo espectacular, te veo radiante, y espero que no solamente sean los 15 de tus nietas, sino los 30 y muchos años más que puedas disfrutar. Muchas gracias Lina, muy contenta de haber estado aquí en tu programa, y a todas las que están padeciendo de cáncer, las invito a que busquen ese apoyo en muchas de las fundaciones, muy especiales, Fundayama, que allá las estaremos esperando y las recibiremos con los brazos abiertos. Y los esperamos a todos que nos visiten en Facebook, en nuestra página también, y en Instagram y en Twitter, para que estén ahí al día con todo lo que pasa con nuestro programa de Poniendo en el Pecho al Cáncer. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!